La salud emocional o la salud mental es el bienestar psicológico general que incluye la manera de sentirse hacia uno y hacia una misma, la calidad de las relaciones sociales y la capacidad de manejar los sentimientos y hacer frente a las dificultades. La salud mental y emocional se refiere a la presencia de las características positivas como la autoconfianza, el autoestima, la capacidad de lidiar con el estrés y recuperarse de la adversidad, el gusto por la vida, la capacidad para reír y divertirte, la capacidad para construir y mantener relaciones satisfactorias y flexibilidad para aprender cosas nuevas y adaptarse a los cambios, entre otras muchas. Con las capacidades no se nace, las capacidades se ensayan y las capacidades se aprenden. Nadie nacemos sabiendo nuestras capacidades. En este vídeo te mostraremos unos pequeños consejos para aumentar tu salud emocional. Herramienta 1. Consejo número 1. Confía en ti. Márcate un pequeño objetivo. El origen de la confianza consiste en empezar a actuar, por pequeño que sea el primer paso. Toma alguna pequeña decisión que no suponga un gran compromiso, pero que te acerque un poco más a algo que llevas tiempo queriendo hacer, como por ejemplo apuntarte a un curso, como por ejemplo apuntarte a un taller, como por ejemplo venir a centros juveniles, como por ejemplo piensa. Piensa qué es lo que siempre has querido hacer y da ese pequeño paso. Herramienta 2. Consejo número 2. No es suerte, son tus cualidades. Haz un listado de tres éxitos que hayas conseguido en tu vida, ya sean en el ámbito laboral, académico o personal. E identifica las cualidades que necesitaste para lograr cada uno de ellos. El síndrome del impostor o impostora es lo que se conoce en psicología cuando se atribuyen los éxitos a la suerte y se intenta convencerse a uno mismo o a una misma de que son un fraude y que no merecen lo que han conseguido. Si crees que es tu caso, debes ser más consciente de tus logros y las cualidades personales que lo han hecho posible. Por ejemplo, terminaste una carrera mientras trabajabas. Seguramente esto signifique que eres determinado y perseverante, ¿verdad? Pues no lo olvides. O que te has sacado secundaria, o que estás ayudando a tu familia en pequeños trabajos, o que tienes un montón de amigos y amigas, o que siempre estás de buen humor. Todo eso son logros que tú mismo y tú misma has conseguido y no es por cuestión de suerte. Herramienta 3. Consejo 3. Recuerda tus valores. A partir de ahora, antes de enfrentarte a un reto, piensa en tus valores y recuerda, porque son importantes para ti. Tu confianza aumentará y reducirás tu ansiedad. Te dejamos una pequeña lista de valores, que seguramente tengas muchos de ellos. Las habilidades sociales son muy importantes para relacionarte con tus iguales. En los grupos existe una cosa que se llama presión de grupo. El hecho de que tengas que ir a la moda, el que tengas que hacer una cosa porque es lo guay, el que tu grupo te demande que tengas un tipo de comportamiento, que tengas un tipo de opinión, al igual que todo el grupo. Eso es la presión de grupo. Y podemos evitarla. Porque ésta influye en nuestras conductas y nuestras decisiones. De manera positiva y de manera negativa. Hay un montón de factores que influyen en la presión de grupo. Por ejemplo, la falta de habilidades sociales. ¿Cómo es la asertividad? La asertividad es la manera de comunicarnos diciendo lo que pensamos sin hacer daño a la otra persona. Hablar en público, decir lo que piensas y la empatía. Pensar en las otras personas. La baja autoestima también es un factor que influye en la presión de grupo. Para eso, anteriormente ya hemos mencionado unos cuantos consejillos. La baja percepción del riesgo, como que todo está controlado y no medir las consecuencias, tiene que ver mucho con la presión de grupo. Si alguna vez piensas que lo que estás haciendo no es lo correcto, párate a pensar, habla contigo mismo y contigo misma. Y de manera muy libre, manifiesta que no estás de acuerdo con esto en el grupo. Solo así estarás escapando de la presión de grupo. Comentaros que si alguna vez necesitáis, estamos en Centro Juveniles para ayudaros. Las oficinas de Información Juvenil y CMS, Salud Comunitaria, con nuestra educadora social. Este vídeo ha llegado a su final, pero no sin antes felicitaros por ser el futuro y desearos que paséis un feliz verano. Gracias. 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 Gracias.